Se olvidan que yo tengo unos ojos soñadores y además otros primores que producen sensación Si soy fiera, sí que en cambio tengo un cutis de muñeca Los que dicen que soy chueca no me han visto en camisón Los hombres de mí critican la voz, el modo de andar, la pinta y la tos Critican, si ya la línea perdí